La delegación del Gobierno, a través de la Jefatura Local de Tráfico, ha conmemorado hoy, un año más, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tráfico, una efeméride que sirve para recordar a los millones de muertos y heridos en las carreteras de todo el mundo. El Jefe Local de Tráfico, José Carlos Romero, leyó un manifiesto en el que puso de relieve la importancia de la colaboración de los poderes públicos para adoptar medidas que reduzcan la siniestralidad. Seguidamente, se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas. El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se conmemora el tercer domingo de noviembre de cada año para recordar a los millones de muertos y heridos en las carreteras del mundo, a sus familias, amigos y a otras muchas personas que también se ven afectadas por tales accidentes. Al mismo tiempo, se pretende reconocer la labor crucial de los servicios de emergencia, llamar la atención sobre la respuesta jurídica, generalmente trivial, a las muertes y lesiones culpables en las carreteras. Cetas como la de hoy quieren contribuir a alcanzar el objetivo de reducir en un 50% la cifra de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico durante el nuevo decenio 2021-2030. El objetivo, como acabo de comentar en esa pequeña intervención que he tenido, no es más que recordar a las víctimas de los accidentes de tráfico y que todos tengamos conciencia de que los accidentes se pueden evitar, que desgraciadamente la mayor parte de esos accidentes las sufren personas que pertenecen al colectivo de vulnerables y también muchos jóvenes. En Melilla, durante 2023, se han producido 376 accidentes de tráfico con víctimas. Cuando hablamos de víctimas, como ya he dicho en muchas ocasiones, hablamos de fallecidos, heridos graves, que son los que precisan de más de 24 horas de hospitalización, y heridos leves, que son los que precisando asistencia sanitaria no están más de 24 horas hospitalizados. Entonces, los datos actuales son que se han producido en Melilla un total de 376 accidentes con víctimas, que a 24 horas han originado hasta hoy 0 fallecidos, que es el mejor dato posible, 16 heridos graves y 432, quiero recordar, heridos leves. Entre los motivos para que se produzca este elevado número de accidentes en una ciudad tan pequeña, el jefe local de tráfico ha destacado varios. Yo diría, esto quien mejor conoce esta información probablemente será la policía local, que como digo es la que tiene la competencia en esta materia, pero yo diría algo que se viene repitiendo y que a mí me parece que es cierto, que es un excesivo parque de vehículos, tenemos más de 70.000 vehículos censados en esta ciudad de 12 kilómetros cuadrados y quizás también un excesivo uso del vehículo, del vehículo a motor me refiero. Las infracciones más comunes que se producen en nuestra ciudad son de carácter documental en relación a las competencias de tráfico. Nosotros por competencia legal tramitamos unas cuantas cientos, miles de denuncias, pero son de carácter documental permisos de conducir, permisos de circulación y por incumplimiento de las condiciones técnicas que reúnen los vehículos, condiciones técnicas que tienen que garantizar la seguridad vial y también por no pasar las ITVs y ausencias y carecer los vehículos de seguros obligatorios.